La Fiscalía General del Estado trae elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación hacen la detención de quien responde al nombre de Francisco Guerrero Herrera, de 45 años de edad, con domicilio en el municipio de Santiago Papasquiaro, Durango, vinculado por delitos contra la salud. Cabe señalar que los hechos ocurrieron cuando elementos de la DEI se encontraron realizando un recorrido de vigilancia y al ir transitando por la calle Tagarete, esquina con la calle Durazno del municipio de Santiago Papasquiaro, se percatan de la actitud sospechosa del hoy imputado, a quien le aseguran 50 envoltorios conteniendo hierba verde y seca con las características de la marihuana, así como 7 envoltorios más conteniendo polvo blanco y semicranulado con las características del cristal. Esta persona fue trasladada a los separos de esta Fiscalía para ser puesto a disposición de lo que es el Centro de Operaciones Estratégicas COE por la responsabilidad que le resulte.